No puedo olvidarte No puedo olvidarte Tus labios seguros me enloque Sé que si sigo buscando Tal vez la puedo encontrar Sé que ya nada me queda Esta vez lo voy a intentar Hoy te espero Añaden recuerdos que me invitan a soñar Ya me lamento Te mojo en mis ojos y mi ser con su friandad Y ya nada importa la verdad Si a tu lado me puedo sentir en paz Alcanzar estrellas con solo abrazar Te miraré Muy lentamente despierto Y junto a mí tu ausencia está Ya mis latidos no siento Mi alma se aleja otra noche más Sé que si sigo buscando Tal vez la pueda encontrar Sé que ya nada me queda Esta vez lo voy a intentar Hoy te espero Añaden recuerdos que me invitan a soñar Ya me llaman Ya me llaman Ya me llaman Te mojo en mis ojos y mi ser con su friandad Te mojo en mis ojos y mi ser con su friandad Y ya nada importa la verdad A tu lado me puedo sentir en paz Alcanzar estrellas con solo abrazar Tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu mirar ¡Gracias! ¡Gracias!